La Cumbre Global por la Democracia es una oportunidad para afianzar los lazos del multilateralismo en el propósito de consolidar valores de manera conjunta que impidan su resquebrajamiento en nuestro continente. Los crímenes transnacionales, la corrupción, la violencia y el narcotráfico son algunas de las amenazas que la democracia enfrenta en la actualidad. Frente a ello, desde Colombia nos hemos comprometido en impulsar todo el apoyo irrestricto de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, estamos apoyando la implementación de una base de datos internacional que incluye información de personas naturales y jurídicas que cometan actos de corrupción, permitiendo una mayor cooperación global en la lucha contra este flagelo. Por ello, apoyamos la introducción de un párrafo sobre este tema en la declaración de la Conferencia de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Colombia es una democracia vibrante, un país con estabilidad institucional y con instituciones independientes. Tenemos un sistema político que aporta transparencia al gobierno y garantiza las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, estamos comprometidos con la participación de la juventud en el marco institucional del país, por lo que impulsamos un proceso sin precedentes en la región latinoamericana para que los jóvenes puedan elegir sus representantes en los consejos municipales de juventud. Agradezco al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, por esta invitación a participar en esta cumbre global que se realice en un momento crucial para la humanidad, en el que el mundo nos exige solidaridad y cooperación para lograr respuestas efectivas y eficaces contra las amenazas que se ciernen sobre el sistema democrático. Muchas gracias.